Conmoción en Francia, profanaron tumbas judías de la Primera Guerra Mundial. De hecho, se trata de un cementerio militar alemán. Allí tenemos las imágenes de la profanación de un total de 10 tumbas judías en este cementerio militar alemán de la Primera Guerra Mundial en Francia, que causó mucha consternación en un contexto de preocupación por los actos antisemitas a raíz del conflicto entre Israel y el movimiento islamita jamás. El miércoles se hallaron 10 tumbas dañadas o destruidas en el cementerio situado al noroeste de París, pero sin ninguna inscripción. Esto indicó la Fiscalía. De hecho, el Camposanto reagrupa 1913 sepulturas cristianas y judías de soldados alemanes que combatieron durante la Primera Guerra Mundial. Desde Suiza, el presidente francés Emmanuel Macron condenó con la mayor fuerza la degradación de las tumbas y reiteró su compromiso personal de luchar de forma implacable y sin descanso contra cualquier forma de antisemitismo. Es la primera vez que ocurre algo así en un cementerio militar alemán. Tumbas y los cementerios judíos ya habían sido profanadas varias veces en 2018 y 2019. De hecho, Francia registró más de 1.500 actos antisemitas desde el inicio de la guerra entre el movimiento islamita jamás e Israel el 7 de octubre, tres veces más que en todo el año 2022. Esto indicaron las autoridades francesas.